¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cada día que pasa surgen nuevas noticias, nuevas evidencias y nuevo todo. Así que en el momento en el que veáis este vídeo puede que haya novedades o cosas que yo no mencione. Con lo cual os pido por favor que si sabéis algo nuevo que yo no he mencionado, lo dejéis aquí abajito en los comentarios porque puede que próximamente haya segunda parte. Dicho esto, antes de empezar quiero remarcar tres cositas. La primera y como siempre os digo, todas las fuentes consultadas estarán aquí abajito en la descripción. Todas las fuentes más información extra. Y además el caso, igual que el resto de vídeos que traigo al canal, está hecho desde el respeto y sin ánimo de ofender a nadie. Lo segundo es que en este caso, como es muy reciente, cada día sale más información. Con lo cual os pido por favor que tengáis paciencia porque seguramente hay una segunda parte. Una segunda parte donde actualizaré todo y cerraremos el caso. Y ya para acabar quiero deciros que este caso es muy delicado y bastante fuerte. Así que si eres sensible, no te recomiendo que lo veas. Dicho esto, ahora sí que sí. Si os interesa el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Todo comenzó el viernes 14 de mayo de este mismo año, en México. Eran aproximadamente las 5 de la mañana cuando Bruno Ángel Portillo, que era policía, se espió de su mujer, Reina González Amador, para irse a trabajar. Antes de despedirse, ella le comentó que a lo largo del día iría al centro a comprar materiales para su negocio. Ya que ella se dedicaba a la venta y la reparación de teléfonos móviles. Además le comentó que iría acompañada por Andrés Mendoza, un señor de 62 años al que apodaban el chino. A este señor le tenían bastante aprecio, ya que era amigo de la familia de hacía más o menos 3 años. Era un hombre mayor, cansado, solitario. Y esta familia le daba su apoyo. Le llevaban comida, paseaban con él, le echaban un cable, y él al mismo tiempo también les ayudaba. Por esa razón Reina decidió quedar con este hombre para que le echara un cable con los materiales. Irían juntos a por materiales, los cargarían, los llevarían a la tienda, y después se despedirían. Las horas pasan, y más o menos a las 8 de la tarde, Bruno vuelve a casa y no se encuentra con su mujer. Sus dos hijas, de 9 y 5 años de edad, están solas. Y esto no es normal. Por ello agarra el teléfono y llama a Reina, pero rápidamente salta al buzón. El hombre sale a la calle a buscarla. Va a su negocio, la busca por la calle, pregunta a la gente. Y nadie, absolutamente nadie, sabe nada de ella. Sobre las 11 de la noche, se dirige a la casa de Andrés. Una residencia ubicada en la calle Margaritas, de la colonia Lomas de San Miguel, de Tizapán de Zaragoza. Y en este punto, surgen dos versiones de los hechos. La primera versión dice que Andrés no le abre la puerta, sino más bien uno de los inquilinos. Este anciano alquilaba diferentes cuartos, y en ese momento estaban ocupados. Un inquilino responde a Bruno, y le dice que Andrés está durmiendo, y que si quiere hablar con él, pase al día siguiente por la mañana. Bruno se va a casa, descansa, y a las 8 y media del día siguiente, regresa y llama al timbre. Y la segunda versión, la cual parece la más repetida por todos los medios, dice que Andrés fue quien le recibió, y le dijo que en todo el día no vio a Reina. Fuera cual fuera la auténtica versión de los hechos, sabemos que Bruno no se quedó parado. Y es que esa misma noche, fue a comisaría, y puso una denuncia. El hombre no se fiaba de Andrés, se veía perfectamente que su mujer estuvo con él aquel día. Por lo que siendo policía, empezó una investigación. Aquí una vez más, hay contradicciones. Algunas fuentes dicen que Bruno rastró el teléfono de su esposa, y vio que este estaba en la casa de Andrés. Y otras dicen que esto no fue así, que simplemente siguió por su intuición. Pero fuera como fuere, ocurrió lo siguiente. La noche del sábado 15 de mayo, Bruno vuelve a casa de Andrés, y en esta ocasión le exige entrar. Que le deje pasar, que sabe que Reina está allí, que sabe que nunca salió, y Andrés accede. Dice que en su casa no va a encontrar nada, y Bruno registra cada rincón. En un principio no vio nada extraño, pero cuando llega al cuarto del sujeto, ve que allí hay una pequeña puertecita que baja a un sótano. Y cuando accede a ese lugar, se encuentra el cuerpo sin vida de su esposa. Se dice que el cuerpo estaba seccionado y encima de una mesa, y que la escena en sí era terrible. Por las cámaras de vigilancia de la calle Margaritas, sabemos que en torno a las 10 y media había dos patrullas y una ambulancia. Y también sabemos que Andrés intentó escapar, pero que los agentes fueron más rápidos. Hasta este punto pareció un adesinato, y la víctima en cuestión era Reina González Amador, de 34 años. Confiaba plenamente en su agresor, y en cierto momento fue a su casa, fue atacada en un descuido, y adesinada. Pero lamentablemente, dentro del domicilio, la policía encontró algunos detalles bastante llamativos. Y es que hallaron ropa, zapatos, esmaltes de uñas, maquillaje, bolsos, 3 credenciales de lector, 12 teléfonos, 12 chips. Y luego las cosas, poco a poco, se fueron poniendo más oscuras. Y es que se encontraron también múltiples restos humanos. El reportero Carlos Jiménez, en su cuenta de Twitter, publicó lo siguiente. La Fiscalía de Domex halló al menos una veintena de videocassettes, con grabaciones de los adesinatos cometidos por Andrés Sene. En su casa, de Tizapán de Zaragoza, encontraron cuerpos de mujeres seccionados, cráneos, cabelleras completas y herramientas de corte. Y en otro tuit, remarcó lo siguiente. Cranas enterrados, rostros desrollados, cuerpos seccionados sobre mesas, sillas. Así halló a la Fiscalía Mexiquense los restos de mujeres que fueron adesinas por Andrés Sene en esta casa de Atizapán. Llevaba al menos 20 años matando mujeres y descuartizándolas en esta casa. Todo esto resultaba terrible, pero lo peor no es lo que este hombre pudo haber hecho, sino el proceso que seguía para cometer sus crímenes. Tiene una pequeña libreta donde le apuntaba todo. Nombre de la víctima, apellidos, dirección, fecha y hora de la muerte. Y cuánto pesaba cada parte de su cuerpo. Por eso os parece poco, también sacaba fotografías de los cuerpos sin vida. Fotografías con una cámara Polaroid. Después de eso, sacaba un trípode, colocaba una cámara y se grababa a sí mismo, seccionando los cuerpos. Según el reportero Carlos Jiménez, se han encontrado un total de 29 cintas de vídeo y un VHS. El mismo criminal recogía todo el proceso. Ficha, fotografía, vídeo... Era algo terrible. Era tanto lo que se encontró en esa casa, que llevaron allí perros de rastreo. Y estos indicaron varias áreas donde los expertos debían cavar. Ya que al parecer, debajo de la tierra, había restos humanos. A día de hoy, hay más o menos 20 especialistas trabajando en esa casa. Y según Dilcia García, fiscal para delitos de género del Estado de México. El católogo que está llevando a cabo en el domicilio de Andrés Sene, feminicida de Atizapán, se está llevando a cabo en tres etapas. Que es un aspecto metodológico que la coordinación de servicios periciales de esta Fiscalía General, respeta mucho, justamente para poder tener una cabal claridad y un éxito en todas sus prácticas periciales. La fase 1 comprende la excavación de la zona del patio y la cocina. Un área que en sí tiene más o menos 20 metros cuadrados. La fase 2 comprende cuarto principal y sótano. Y es de más o menos 30 metros. Y la fase 3 comprende zona de patio y dos baños. Y es de más o menos 68 metros cuadrados. Desde los días 18 al 26 de mayo, se encontraron bajo algunas estancias alrededor de 2.000 restos óseos. 2.000 restos óseos bajo los pies de la casa de Andrés Mendoza. Según varios programas, lleva más de dos décadas matando a mujeres. Y en todo ese tiempo, nadie sospechó nada. Andrés Mendoza pasaba completamente desapercibido. Con lo cual va siendo hora que conozcamos un poco más a este sujeto. Andrés Filomeno Mendoza Celis, nació en Oaxaca, México, el 29 de noviembre de 1947. Y de su vida personal, no tenemos apenas información. Tan solo sabemos que tiene una hermana que vive en Oaxaca. Y la cual hasta ahora no se ha manifestado. No ha ido a prisión, no ha hablado con los medios. Directamente, es como si no existiera. Sobre los años 80, Andrés se mudó a Tizapán de Zaragoza, México. Y nunca llamó la atención de forma negativa. No hay reportes policiales, no hay antecedentes. Este hombre parecía ser invisible. Según el reportero Carlos Jiménez, los documentos que hay de él son cuatro licencias. Cuatro licencias, una credencia del director. Y un trámite para conseguir su casa de la calle Margaritas, de la colonia Lomas de San Miguel. Hace más o menos 12 años, Andrés tuvo una carnicería. Y cuando cerró el negocio, ocasionalmente vendía a sus vecinos carne que supuestamente le traían desde Oaxaca. Era carne que él mismo preparaba con sal. Y como le tenían tanta confianza, muchos se la compraban sin problemas. Dato que más adelante volverá a salir. Andrés era bastante querido en su barrio. Era un anciano de aspecto frágil, amigable, simpático. Pero no era solitario. Aunque vivía solo, se relacionaba con bastante gente. En 2015 fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia. Así que podríamos decir que precisamente no se escondía. Nunca le conocí una novia, una pareja. Siempre andaba solo. Parecía normal. Nos dábamos los buenos días, las buenas tardes. Hablamos de las mejoras de la colonia, cuando era presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Pero nunca le conocimos una pareja. Según el portal lasierrota.com, a principios de este año, el municipio en el que vivía, mostró una lista de 100 personas que fueron beneficiadas o recibieron ciertos apoyos de las arcas públicas. Y entre todos ellos estaba Andrés Mendoza, el cual en 2019 recibió 600 pesos. Actualmente, este sujeto formaba parte del equipo de campaña de Pedro Villegas, candidato a presidente municipal por la coalición PAN-PRI y PRD. Aquí os tengo que remarcar algo, y es que, horas después de ser detenido, el equipo de campaña de Rodríguez Villegas publicó un comunicado en redes, desmintiendo esto. El día de hoy, y en diferentes medios de comunicación y redes sociales, se publicó información totalmente falsa respecto a que Andrés Sene forma parte del equipo de campaña del candidato por la coalición Vamos por el Estado de México a la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza. Queremos señalar que esta campaña está dirigida a toda la población. Y en este caso en particular, Andrés Sene es un ciudadano que, igual que muchos otros más, se han acercado para conocer nuestras propuestas. Le gustaba la política, participar en campañas, pero al mismo tiempo, según algunas fuentes, le encantaba beber en diferentes bares. No causaba problemas, no generaba conflictos, y por lo general, parecía bastante inofensivo. Es un horror. Nunca imaginamos que era un asesino. ¿Cómo podríamos saber? Y se pasaba una cuidándose más de los rateros. Sin embargo, el 15 de mayo de este mismo año, se descubrió que este hombre, de 72 años, tenía un lado oscuro. Se descubrió en su casa el cuerpo sembrada de Reina González. También se hallaron otras evidencias. Evidencias que indicaban que, ahora algo de más de 20 años, este hombre acabó con la vida de muchísimas mujeres. Mujeres jóvenes y bellas, que iban en busca de un futuro mejor. No niego, me culpo yo también. Yo lo único que quiero es decir la verdad. Lo he hecho, pues ya está. Ni modo. Ahí está el esposo, el vio. Uno no sabe las consecuencias que pueden suceder. Si es de cuando fue detenido, no lloró cuando relató lo que hizo. No lloró por ninguna de sus víctimas. Pero sí lo hizo cuando le comentaron que no saldría de prisión. Detalló que elegía a sus víctimas porque eran bellas. Y cuando le rechazaban, optaba por matarlas. El hombre tiene un registro de víctimas en su libreta. Apuntaba sus nombres, apellidos, direcciones, la fecha y la hora en la que morían. Y también apuntaba cuánto pesaba cada parte de sus cuerpos. Una de las fichas más antiguas que tenía estaba fechada del 17 de octubre de 1994. Pero los medios de comunicación no han querido revelar el nombre de la víctima en cuestión. Hasta ahora sabemos que las conocía en bares. Era aficionado a beber. Así que iba de bar en bar buscando víctimas. Se acercaba, ganaba su confianza. Y después, conociéndolas un poco, les ofrecía lo que él pensaba que podía interesarles. Alquilarles una habitación, darles un mejor trabajo, un mejor sueldo. Y estas mujeres, fiándose del pobre anciano, iban a su casa. Y una vez allí, eran adesinadas. Evidentemente, con problemas económicos o con un mal trabajo, cualquier persona confiaría en él. Era un anciano desvalido, muy amable, muy simpático, muy cercano. Y esas mujeres, acababan cediendo. Iban a su casa, hablaban con él. Y en un descuido, el sujeto sacaba un cuchillo, les cortaba el cuello y las mataba. Cuando perdían la vida, el hombre las bajaba al sótano y seccionaba sus cuerpos. Sobre todo remarcan las fuentes, que les quitaba la piel y la cabellera. De que supuestamente, quería conservar su belleza. Como he dicho anteriormente, todo el proceso se registró en fotos y vídeos. Y una vez fue detenido, el hombre afirmó haber matado a cuatro mujeres. Pero dentro de su casa, se encontraron tres credenciales que no pertenecían a ninguna de ellas. Con lo cual, en primera instancia, se confirmaron siete muertes. Siete muertes, que supuestamente eran las siguientes. La primera sería Norma Jiménez Carrión, quien fue reportada como desaparecida el 6 de agosto de 2011. Concretamente, en el municipio de Tlanepantla, Estado de México. De acuerdo con su ficha de desaparición, Norma trabajaba en un bar llamado El Barrigón. Y la última vez que habló con su familia, fue a las 10 y 15 minutos de la noche. Les comentó que iba de camino a casa, pero lamentablemente, jamás llegó a su destino. La siguiente víctima fue Berenice Sánchez Olvera. Pero de esta mujer, no tenemos ficha de desaparición. Sabemos que trabajaba en un bar llamado El Marinero, y que fue vista por última vez en 2011. En tercer lugar, tenemos dos víctimas, de las que no hay ni fotos ni apellidos. Y sus nombres eran Aline y Gardenia. Ambas mujeres desaparecieron en 2012, y ambas trabajaban en el bar El Barrigón. La siguiente víctima fue Flor Nínive, Vizcaíno Mejía, de 38 años. Era madre de dos niñas, y hacía todo lo posible por mantenerlas. De ellas sabemos que desapareció el 16 de octubre de 2016. Concretamente, en la colonia Tejabanes, en el municipio de Teranepantla. Y la siguiente víctima fue Robicela Gallegos Castillo, la cual desapareció el 20 de julio de 2019, a la edad de 32 años. Era originaria de Monterrey, Nuevo León, y se mudó al Estado de México en busca de una mejor vida, tanto para ella, como para su hijo de 5 años. Quería estudiar petroquímica, y para pagar los estudios y mantener a su hijo, y empezó a trabajar tanto en un bar, como repartiendo comida, a través de la aplicación de Uber Eats. La última víctima conocida fue Reina González Amador, de 34 años, quien tenía un pequeño negocio de venda y reparación de teléfonos móviles. Era una mujer reservada, amable, simpática. Y durante 3 años, Andrés se ganó su confianza. Usando alguna excusa, la trajo hasta su casa, y una vez allí, la atacó en un descuido, y la mató. El caso en sí, está lleno de sensacionalismo, y se ha manchado la imagen de algunas víctimas, entre las cuales se encuentra Reina González. Algunos portales de internet, dijeron que Reina, era amante de Andrés, que engañaba a su esposo, con este sujeto. Pero la familia, en varias ocasiones, lo ha desmentido. Reina, jamás tuvo nada con Andrés. Se van bien, eran amigos. Pero aparte de eso, no había nada más. Mis hijas, no pueden ver la televisión, porque dicen que ella, tiene una relación extramarital, con él. Lo cual, no es cierto. No sé si él lo inventó, pero nos ayudaba. Y lo considerábamos, amigo de la familia. Y lo mismo ocurre, con otras víctimas. Les ponen apodos, dicen que eran pareja de Andrés, que tenían algo con él. Pero hasta ahora, sabemos que ninguna de ellas, salía con Andrés. Ninguna de ellas, era su pareja. Y todas, llegaron a su casa, engañadas. Debido a la gran cobertura que recibe este caso, muchísimas familias, han ido a la policía, a dar su ADN. Hay muchísimas familias, que desde hace años, buscan a sus seres queridos. A madres, a hermanas, a amigas. Mujeres que la justicia, no está buscando. Y mujeres que, lamentablemente, podrían ser otras víctimas, de Andrés Mendoza. Entre todos los nombres que se barajan, está el de María Noemarés, y Edgar. Su hijo, de 7 años. Madre e hijo desaparecieron el 24 de diciembre de 2016. Y casualmente, la última persona en verlas, fue ni más ni menos, que Andrés Mendoza. María era madre soltera, y tenía un puesto de venta de dulces, para mantenerse a ella y a su pequeño. Guardaba su puesto en la casa de Andrés, y le tenía muchísima confianza. El hombre le daba comida, le echaba un cable. Y, en cierto momento, le ofreció poner su puesto en un lugar muy interesante. Un lugar en el que, supuestamente, ganaría muchísimo dinero. Empezaron a comentar el tema, la cosa iba bien. Y, de repente, María y su hijo desaparecen. Tras preguntar por toda la colonia, Matilde Marés, hermana de María, le pregunta a Andrés. Y este le comenta que fue la última persona que la vio. Juntos van a comisaría, y juntos hacen el reporte. ¿Pero qué pasa aquí? Que nadie interrogó a este sujeto. Nadie lo investigó, nadie le preguntó nada. Directamente, hicieron como si nada. Le dio al Ministerio Público, y declaró que sí le había visto, pero nada más. No le cuestionaron más, ni investigaron. No despeché más de él, porque era un conocido de la colonia. Y parecía ser un hombre respetable. Otra de las posibles víctimas es una mujer llamada Marta Andrade Dorantes, de 24 años. A cambio de que esta mujer limpiase las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés le echaba un cable. Le daba apoyo, comida... Pero de la nada, desapareció. Y nunca más nadie volvió a verla. Lo que pasa es que mi hermana tuvo contacto con el señor, porque el señor le daba despensas. A mi hermana, en ocasiones, le iba a ofrecer empleo en las oficinas donde él entregaba las despensas. El 2 de diciembre de 2017, esta mujer se ve de su casa, ubicada en Lomas de San Miguel. Y supuestamente iba a dirigirse a la colonia del Campanario. Su hijo de 15 años la llamó en tres ocasiones. En la primera, no contestó. En la segunda, sí lo hizo y dijo que se encontraba por villas de la hacienda. Y en la tercera ocasión, saltó el buzón. Y una vez más, y por increíble que parezca, la policía no hizo absolutamente nada. No la buscaron, no investigaron. Y nunca nadie sospechó de Andrés Mendoza. Pronto el vecindario entero entró en pánico. No solo porque era un hombre en el que todos confiaban, sino porque estamos hablando de crímenes terribles. Atraía a sus víctimas, las mataba en un descuido y después seccionaba las diferentes partes de sus cuerpos. Y aquí es cuando llega otra parte muy escabrosa. Y así como os dije anteriormente, este hombre fue carnicero. Y cuando su negocio cerró, empezó a recibir carne de Oaxaca. Le mandaban la carne desde allí, la reparaban con sal en casa y después la vendían a los vecinos. Varias personas le compraron esta carne. Y al enterarse de lo que había estado haciendo, fueron a la policía y reclamaron. Reclamaron diciendo que quizás lo que habían comprado no era carne de animales, sino de seres humanos. Lo cual se ha convertido en la polémica más reciente en torno a este caso. Por el momento no se puede demostrar que algo así haya ocurrido de verdad. Son solo palabras de vecinos. Pero de ser cierto, estaríamos hablando de que varias personas, si ni siquiera saberlo, ayudaron a este criminal a deshacerse de los restos de alguna de sus víctimas. Todo lo que os he contado en este vídeo ha salido por televisión. Ha sonado en la radio, en los periódicos, en las revistas... Y evidentemente ha llegado a todos los rincones. Y entre todos los rincones está evidentemente la prisión. Cuando se descubrió todo, un juez ordenó prisión preventiva para Andrés Filomeno. E inmediatamente fue enviado al penal de Barrientos. Y una vez allí varios presos se organizaron entre sí para acabar con su vida. Lo que este hombre había hecho era terrible. Con lo cual, entre varios reos, decidieron matarlo. Pero la directora del centro fue más rápida. Y la noche del 20 de mayo, organizó el traslado a la prisión de Tenango del Valle. La cual supuestamente tiene más seguridad. La primera audiencia de Andrés Filomeno Mendoza Celis fue el jueves 20 de mayo de 2021. En los jugados de control, juicio oral y ejecución de sentencia del penal de Barrientos. Durante dicha audiencia, se fija un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Y una medida cautelar de prisión preventiva. Al principio del caso, que suele imputarle un solo crimen. Pero con todos los hallazgos, es imposible hacerlo. Hay aproximadamente dentro de su casa, dos mil restos óseos. Dos mil restos, que podrían ser más. No sabemos exactamente cuántas víctimas tuvo, si hay evidencias en otras casas que tuvo, si tuvo cómplices. Todo parece apuntar a que actuó solo, pero en el día presente, no damos nada por seguro. Otro detalle interesante, es que si miráis documentales de las principales cadenas mexicanas, aquí en YouTube. Y miráis los comentarios, veréis que muchas personas comentan haber sido acosadas por Andrés Mendoza. Chicas que dicen haber sido acosadas en el transporte público. Una madre que dijo que la miró de forma extraña. Ya hay varios artículos donde testigos anónimos, reclaman lo mismo. Que sus hermanas estaban incómodas con él. Que las invitaba a su casa porque sí, que era demasiado cercano, demasiado amigable. Y que tenía algo en su mirada que le hacía muy siniestro. Sin embargo, una vez más, no sabemos nada al 100%. Si esto es verdad, si esto es mentira, si se lo han inventado. No lo sabemos, pero aún así merece la pena tenerlo en cuenta. Así que ahora, es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que lo que la gente comenta podría ser cierto? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero recordaros que este caso sigue abierto, sigue investigándose, sigue habiendo más hallazgos en la casa de este sujeto. Y no tendremos una conclusión hasta dentro bastante tiempo. Hasta entonces, seguirán surgiendo más informaciones, más evidencias. Y puede que surjan más nombres de nuevas víctimas. Con lo cual, la pregunta del día es la siguiente. ¿Creéis que será fácil cerrar este caso? ¿O que será muy complicado? Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis mi apartado de correos. Enlace directo donde conseguir estos libros. España, Brujada, Expiente y Flitz Flisher. Y todas, pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Que también tengo Twitch. Y por ahí te digo los cambios, las novedades y multipechordas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!